Este 8 de marzo manifiestate con Pani Rosas por un feminismo internacionalista y antiimperialista. Mientras Putin ha declarado guerra a Ucrania, nosotros llamamos a la movilización del 8 de marzo al grito no a la guerra, en solidaridad de todas las poblaciones que están sufriendo y pagando con la vida. Como Pani Rosas Chile, la organización feminista socialista reivindicamos la tradición de las mujeres revolucionarias de Rusia, quienes levantaron el 8 de marzo en 1917. Fueron esas trabajadoras rusas quienes estaban en la primera línea de las dramáticas consecuencias de la guerra, las que organizaron manifestaciones, huelgas y disturbios para exigir paz y paz. Nosotros decimos ni la OTAN ni la Putin. Luchemos por una Ucrania. independiente, obrera y socialista. Nos oponemos a las sanciones económicas de los países imperialistas contra Rusia. Estas medidas solo hacen que las clases populares rusas paguen el costo de la guerra, agravan la precarización, la subida de precios y la crisis económica. No son los dirigentes ni los grandes patrones quienes mueren bajo las bombas y sufren las consecuencias de la guerra. Estas guerras no son nuestras. Más que nunca, sus guerras, nuestras muertes. Mientras que las personas transgénero y racializadas están siendo bloquejadas por fugir de Ucrania por parte de la policía de las aduanas, denunciemos la gestión racista y patriarcal de la guerra por parte de los capitalistas. Exigimos el recibimiento incondicional y digno para todas las personas que huyen de la guerra o abandonan su país, así como la apertura total de las fronteras. Nosotros que luchamos en nuestro país contra el racismo de Estado y la islamofobia que afecta en primer lugar a las poblaciones musulmanes oprimidas en el día de hoy, debemos denunciar estos mismos dirigentes que, bajo pretexto de la paz, legitiman sus intervenciones militares. Estas mismas potencias imperialistas nos afliccionan a través del FMI con pactos de precariedad y austeridad. Las que peleamos por el derecho al aborto legal sabemos que solo cuando nos movilizamos, los capitalistas tiemblan. Pasamos del 18 de marzo un día internacional de greves contra los capitalistas, que nos reservan un futuro de guerras, miséria y violencia. Este 8 de marzo manifiesta con Pagni Rosas por un feminismo internacionalista y revolucionario. Pagni Rosas por un feminismo internacional de greves contra los capitalistas, que nos reunimos en el FMI. Mujeres y obreras, esto es Pagni Rosas. Pagni Rosas por un feminismo internacional de greves contra los capitalistas, que nos reunimos en el FMI.